hola qué tal cómo está usted hoy queremos invitarle a dar el juicio final sobre un por un personaje que se ha puesto pues como de apechito porque acaba de transmitir en twitter una dura y encendida crítica al presidente andrés manuel lópez obrador qué tan justa es esta crítica bueno pues vamos a ver a lo que dice precisamente santiago crí antes de entrar en pues a discutir este veredicto suyo sobre la pues veracidad o no en torno a su relación con andrés manuel lópez obrador vamos a ver a mí no me vengas con ese cuento te hablo así de tú porque te hablo como andrés manuel lópez obrador y no al presidente de la república dices que tengo más dinero que tú quizá aunque quien sabe yo tengo todo declarado públicamente en cuentas de banco seguramente tú lo escondes con tu familia amigos o en sobres amarillos mucho de lo que tengo es fruto de un patrimonio familiar que se ha administrado con responsabilidad y con responsabilidad social pero otro tanto y tú lo sabes me lo he ganado trabajando y a mucha honra como lo hacen miles millones de mexicanas y mexicanos a diario para salir adelante aún inclusive con tu desastre sabes perfecto que antes de ser servidor público durante muchos años me he dedicado a la abogacía de manera destacada dirigí una de las firmas de abogado más reconocidas del país y en el extranjero que falta de memoria tienes se te olvidó que fui ni más ni menos tu abogado durante varios años sin cobrarte un peso no sólo fuiste con tu hijo a mi despacho en el edificio omega acuérdate fuiste a mi casa te recibí con mi familia merendaste platicamos hasta en nuestras historias de vida conociste mi casa mis muebles mi estilo de vida y eso lo sabes no ha cambiado coincidíamos en la lucha por la democracia hoy pasaste de ser un luchador social a un déspota por favor andrés manuel vete al espejo cambio mi lucha sigue por las libertades pero ya que hablaste dinero te tengo un reto porque no le explicas a méxico de qué viviste durante 12 años sin trabajar y presumes no tener cuentas de banco entonces como dice chicoche que empompó así que a mí con ese cuento no me vengas quizá lo que más te duele es que yo he sido parte de una generación que ha construido más instituciones de las que tú has destruido justo por eso ser el primero en registrarme para arreglar tu desastre para reconstruir lo que has tirado para respetar la ley porque la ley acuérdate la ley es la ley también me voy a inscribir para reconciliar a este país que dividiste para recuperar el tiempo que hemos perdido para no seguir haciendo más pobres y recuperar la grandeza mexicana que todos nos merecemos espero tu respuesta al reto o quizá tu respuesta serán amenazas o de plano una persecución en contra mía o de mi familia ya veremos pero por de pronto aquí estoy dándote la cara bueno pues ya lo tiene usted ahí está lanzando un reto a la presidencia de la república y bueno pues nosotros lo recogemos como sociedad porque finalmente no importa lo que haga el coordinador de diputados de el partido acción nacional y el presidente de la república y que se desgreñen y que se pues digamos que se quiten las medias y se pongan a pelear lo importante para nosotros como sociedad es saber qué tan cierto es lo que está diciendo santiago krill y que no es cierto y yo le voy a dar acá algunos elementos que espero le permitan a usted dar un juicio final bueno mire efectivamente santiago krill es uno de los precursores modernos de la democracia él desde la sociedad civil luchó en forma importante por la creación de un instituto nacional electoral porque los votos se contaran y se contaran bien pero es el mismo santiago krill del dos mil al del dos mil veintitrés creo que no pero el juicio final lo tiene usted mire usted en efecto el periodista carlos lore de mola está dando algunas precisiones a lo que asienta santiago krill en este retador vídeo y dice que cuando andrés manuel lópez obrador fue víctima de un fraude electoral en tabasco que benefició finalmente a su también acérrimo enemigo roberto madrazo pues él acudió al despacho privado de santiago krill que también era en ese momento consejero del instituto electoral ahora bien no podía desde su cargo público santiago krill ayudarle a lópez obrador porque eso significaba que fuera parcial así que krill de buena voluntad digamos violó la ley asesorando a lópez obrador y efectivamente lo fue a llevar lo mandó a citar a su despacho en la torre omega de polanco este edificio durante muchos años fue considerado uno de los más lujosos del país ahí mismo tenía sus oficinas otro acérrimo enemigo actual de lópez obrador que es el excanciller jorge castañeda este edificio omega tenía pues también una participación importante de varios empresarios ligados a cierto país bien no queremos aquí hacerle al pues al alfredo jalife entonces no nos vamos a meter tanto por ahí pero resulta que según lo narra el propio loret llevaron cajas y cajas de expedientes que probaban el fraude electoral que había cometido madraso de tal manera que ya desde el principio de la gubernatura de este señor madraso estaba marcado por el fraude electoral a tal grado dice lore de mola que el propio ernesto cedillo le pidió a madraso que mejor dejara el cargo de gobernador y que le ofrecía a la secretaría de educación pública madraso entonces se revela y se convierte ya en un enemigo del partido revolucionario institucional y de su presidente y va por su cuenta y termina el periodo termina en su mandato como gobernador le digo cargo que obtuvo mediante un fraude electoral bueno hasta ahí vamos muy bien santiago krill es un abogado preocupado por la democracia ayuda a adres manuel lópez obrador y pues todo muy bien pero ahora lo que dice santiago krill que se proclama como un auténtico demócrata porque lo hace bueno primero vamos a hacer una pausa por si usted no lo sabe uno de los manuales de la política establece que si tú no tienes un enemigo buscatelo y hoy santiago krill pues anuncia que quiere aspirar a la presidencia de la república que necesita buscarse un enemigo y quién es el mejor enemigo posible pues andrés manuel lópez obrador aunque tenga que decir mentiras como que méxico tiene más pobreza ahora que cuando gobernaba vicente fox o felipe calderón o el mismo enrique peña nieto esto no es cierto méxico tiene hoy reconocido nacional e internacionalmente la menor tasa de desempleo de los últimos 30 años así que cómo puede haber más gente con trabajo y más pobreza esto no es verdad pero por otra parte ese santiago krill de antes de trabajar para el partido acción nacional es muy distinto porque una vez que estuvo en el pan y fue secretario de gobernación santiago krill fue uno de los principales operadores del desafuero contra andrés manuel lópez obrador y lo hizo desde la secretaría de gobernación y lo hizo y me consta personalmente convocando a los presidentes de todos los partidos políticos para apoyar el desafuero del entonces candidato a la presidencia andrés manuel lópez obrador en el año 2006 y porque lo sé tan de primera mano porque yo trabajaba en ese momento en el partido socialdemócrata y ahí se le pidió a los dirigentes a patricia mercado y a otro dirigente de los campesinos ignacio se llamaba ignacio y salomón que por favor apoyaran el desafuero de andrés manuel lópez obrador a lo que el partido socialdemócrata entonces alternativa se negó rotundamente y otra otra idea en ese tiempo era director de milenio del señor federico arriola él se encontraba en milenio televisión en monterrey pues él ya había manifestado sus simpatías por lópez obrador y santiago krill personalmente se comunicó a la televisora para para pedir que censurar a federico arriola y no solamente eso sino que lo corrieran fue así como él dejó de ser el director de milenio y formó esto que se llama el sendero del pg después sdp y es un portal que todavía sigue al año entonces qué es lo que le podemos decir sobre santiago krill que sí efectivamente santiago krill fue un demócrata pero ya no lo es y no lo fue desde que desde la secretaria de gobernación operó para el fraude electoral o más bien para el desafuero de andrés manuel lópez obrador pero un dato más recordemos que uno era el santiago krill de antes del 2000 y el otro es el que embarazaba actrices les hacía hijos y no lo reconocía porque qué diría la sociedad conservadora un hijo fuera de matrimonio krill que sepamos jamás se divorció no sabemos si ya después reconoció al hijo de erika buenfil pero bueno que no se las venga a dar clases de moral ahora el discurso de santiago krill puede tener cierta credibilidad entre ciertos sectores porque si bien esto no se puede negar andrés manuel lópez obrador se ha enemistado con muchos de los que lo llevaron a la presidencia de la república primerísimo que nadie con paul temo cárdenas con dante delgado con rosario robles es decir es cierto hay muchos enemigos que eran amigos de lópez obrador y que le ayudaron y que él aparentemente los traicionó ahora habrá que ver qué tanto es cierto y qué tanto es el polvo de la política porque por ejemplo pues no olvidemos que uno de los más importantes asesores de lópez obrador es precisamente lázaro cárdenas batel el hijo de octavo cárdenas y el nieto del general lázaro cárdenas del río este señor cárdenas batel es uno de los caballos negros para lanzarse a la presidencia de la república no se cree usted que nada más es este juego de los corcholatas que usted ya plenamente conoce no por ahí está cárdenas batel escondido y es probable que por esta razón paul temo cárdenas no se haya querido pelear con el presidente cuando estaba pues por emerger una nueva sociedad basada en los principios de cárdenas sobre una democracia progresista bueno pues este es el juicio de ansira que le puedo decir yo solamente le cuento mis experiencias pero el juicio final el juicio final es de usted y y y y y y Gracias.